Así que quiero aprovechar esta oportunidad, ya que está Patti, ya que está Scan, para dedicarles este texto, que para mí es el más importante del libro. Se llama Ya estuvimos aquí antes. Empecé a ir al buco, porque Scan me mandó un mensaje diciéndome que esa noche despeinaba versos. Lo dijo así, en algún lugar de Malasaña. También era su primera vez allí y la de Patti. Nosotros nos habíamos conocido meses atrás en un rodaje. Bueno, en realidad no en un rodaje cualquiera. Fue un corto que escribió y dirigió la propia Patti. Se rodaba casi todo en su casa. En mi cabeza me aventuraría a suponer que llegué a ese proyecto porque una pía pensó que yo tenía pinta de tener papel. La ve al Quintairos. En la planta de abajo de la facultad de comunicación, donde foto y radio, me animó a participar y yo le pregunté si podían traer también conmigo a mis dos charolastras, Fer y Marcius. Los dos tienen coche y sentido de la orientación. Son mazos espabilados. Así que leí el guión. En el 518, el bus que iba de Villa a Madrid en el que leería libros y libros, en particular Henry Miller, escuchando el Let Me Out de Dover, La primavera sin mi despierta, del 2007, Arrancaba el guión. Vemos tres bolis big. ¿Este qué pasa? Vimos tres bolis big. Uno verde, otro rojo y otro azul, cuidadosamente colocados. O algo así. Patty, sentada en una postura imposible, en el suelo de su casa, organizando el catering. No podía imaginar el impacto. Recuerdo lo que llevaba puesto. YouTube llevaba un año. Bueno, la historia en sí no la recuerdo. Solo quedan Sara y Roberto, sus nombres de personaje fetiche, que estaban en Cardol y Scan, y como no tenía título, tiempo después le puse sin título. Lo que sí recuerdo es estar matando a los aporros en un rincón a untadillas o los de producción para dejar intimidad a los actores que estaban en pelotas. Apenas volví a ver imagen fugaz de lo que grabamos, como la mayoría del cine que hice quedó perdido por el espacio intergaláctico. Dicho esto, volvamos al templo de la poesía y el descontrol, el buco, la irrecuperable voz de una generación, nosaltres, más underground que el metro de Londres. No los poetas malditos, sino los malditos poetas que no se callaban cerca de la revolución. Éramos, así éramos. Ya ves, tengo una idea y es eléctrica. Más tarde me enteré de que a Scan le había avisado pequeñita de ir al bar Isabel García Mellado, que ahora se llama India, la ex de Marcos con la que montó la editorial. Ella le había contactado al haberse encontrado el fanzine Provocación por ahí. Provocación es, dejémoslo en presente, una revistilla en blanco y negro que se originó en un Seat Ibiza, tengo entendido, con Jarillo y puede que también estuviera Dano. Me lo estoy inventando un poco, pero tenía ese rollo. Me gustaría que fuese así. Scan tenía relación en internet con tantos poetas que les fue pidiendo textos para hacer una unión de publicación y difundir su trabajo. Prosa, fotos, versos y hasta opinión o crítica llegó a hacerse. Número a número iban quedando más currados. Dio muchas alegrías. La principal es que en una presentación apareció sol y ella podía controlar el tiempo. ¡Uf, qué calor! El caso es que ahí estábamos todos cada miércoles, los 10, 12 de siempre. Espero mucho del público que rellene los huecos porque yo voy saltando. Él, de aquella temprana cosecha, tenía poesía. Tenía poesías del tipo Me Gustaba, dedicado a Olfa del Foro del Extremo, Diana, la vi una vez, creo que temblaba, en el que la vida parecía un anuncio de Happy Dent, pero también varios así en plan sangrar para que parezca que has vivido. Haber vivido es lo mínimo. Molaba. El garito era un pasillo rojo. Pero estaba casi demasiado ocupada enamorándome de mis nuevos amigos como para considerar en serio lo genial que era eso de una jam semanal de poesía en el corazón de nuestro mundo. Abajo mismo de la casa de Pati contábamos los escalones. Te quiero cada pedraño. Como no hemos cambiado tanto, diré que Carlos era un personaje, el capitán del barco pirata. No porque fuera el más mayor, que ese sería Gonzalo Tanacara, sino porque junto a Inés era el dueño, el camarero, maestro de ceremonias presentándonos, sirviendo en los chiquitos lindos y sin remedios. Te ponía cócteles sin dejar de hablar y mirarte a los ojos, aunque tuvieras que hacer un esfuerzo por oírle su voz sabinera, hablando de prisa, llamándonos por los diablos, gritando que era un milagro que consiguiéramos escribir dos líneas seguidas con todo lo que bebíamos y esas coñas suicidas. Enseguida entendías que este bar de canallas podía saltar al abordaje de nuevas playas sondeando sus penas a los cuatro vientos. Tenía madera de líder, el Carlos, siempre la ha tenido. Y de que no quiere crecer, aún así no se ha visto hacerlo. Ay, ay. Y seguíamos y seguíamos yendo y yendo, obsesionados, sin tener que quedar. Que eso es lo que pasa con las parroquias. Hay quien tiene religiones, ¿no? Pues nosotros teníamos esto. Me metía a diario al foro, al blog de Scan, al fotolog de Pequeñita, que tenía debilidad por Frida. Alguien nos leía. Date cuenta de que estos son desde Facebook. Y van surgiendo más blogs de más peña. Daniela, Amargo Plutón, Pati, Six Flactiers, Miguel y sus andanadas, y así. Luego las redes sociales destronaron la blogosfera, pero a mí me siguen gustando los blogs. Y el vintage, versión 1.0. Llegaron los libros, las editoriales pequeñas. Pero volvamos al neolítico, por favor. Al principio de lo que sentíamos. Estábamos haciendo algo distinto, algo grande y bonito. Esa era la sensación. Sobre dosis de emoción, gente con verdadero talento. Orbiz, Olalla, Óscar, Paco, Nares, Maite, Juampi, Aldeguer, Cuco, Jesús, Gloria, Elia, Turo. ¡Uh! ¡Juampi! ¡Ahí está! Íbamos construyendo un tren de cercanías. Una energía basada en la admiración, el divertirse y buen bebercio. Se fumaba adentro y rompíamos mazocopas y no nos echaban la bronca. Y nos caíamos al suelo. Siempre habían de llegar los besos. Surgieron muchas parejas que también decidimos compartir una épica para el recuerdo. Dejar por escrito nuestro amor y elevar el papel a la categoría de velero impulsado por vientos. Yo estaba medio liada con todo el mundo. ¡Somos la nueva ola! ¡Qué bien! Como yo siempre había querido. La nueva movida, la removida. Como cuando leí mi futuro y ponía ten fe en la vida rima. De repente somos los protagonistas de nuestra autobiografía cinemática proyectando un supravisionario movimiento independiente de cómo podría ser un poco todo si tuviéramos mucha suerte. No dormía porque no me permitía parar ni un segundo. Prefería estar tres días con la misma ropa, acabar con las existencias, no mirarme al espejo. Su sombrero, mi chupa de cuero líquida, tu palabra de honor. Subir a brindar con David, tenerlo clarísimo, super heroínas de barrio. Me comprometo a no dejarte sola. Si no estoy contigo, me acojonaré. Sufría la ansiedad de luchar contra lo imposible para abarcar todos los deseos en un mismo sueño por mucho tiempo. Sentía el gran corazón de la humanidad en el mío latiendo. Pero otras veces, madre, tenías que habernos visto. Le pegábamos tan fuerte a la casa de Juanpi que nos asamaban las fieras desorbitadas en un aliento de noches sin estrellas. Éramos rockstars. Una vida rápida y extravagante al vestir. Yo había cuando quería ser Oscar Wilde o de repente Scanner Akeback y Patty Merivine. Luego yo quería ser Bimbo y me confundía con Patty Smith. Pero yo solo quiero ser yo misma hasta la estrenación y atravesar exagerada el firmamento. Me apodaba cada una de mis pertenencias. Taile rubia me miraba como un hada y estábamos tan enfrascados en eso de vivir que el mundo se nos quedó pequeño y tuvimos que inventar mundos nuevos. Como decíamos Reyes y yo, si las paredes pudieran hablar probablemente no lo harían. El buco era bastante pequeño, aunque a mí nunca me lo pareció. Pero ya sabéis, durante las lecturas, eso, ponen que... Había cucarachas, lojitas, va en serio, da un asco que te cagas. Había cucarachas, lojitas y gente que aunque mañana curro, lo daba todo. De las idas de hoyas más memorables de la carrera. Un jueves por la mañana de Empalmada, anoche ya, llegué viva de Chiripa a clase de radio y teníamos que hacer periodismo en directo con noticias extremas en plan... Se ha inundado el corte inglés, ahora mismo hay un helicóptero sobrevolando este perímetro, se acerca el fin del mundo, da la adrenalina, las conexiones cuánticas... ¿Qué hay si te asomas de estraperlo? Por supuesto que creo en las vidas paralelas, lucho por ellas. Sé que las almas se reconocen, que casi todo es un estado mental. No quiero que llegue mañana, sino el mañana. El secreto se protege a sí mismo. Compartimos esta inexistente, petrotita, azulada, al fin y al cabo, empapada, esfera, plateada, evanescente. Estos son mis amigos. Es para estar orgullosa. Aunque no haga falta decirlo nunca sobran las buenas palabras. Frente con frente, jugando a los cíclopes. Les observo y sé que todo puede pasar. Levantamos la comisión de infraestructura en el diluvio universal. Fue emocionante. Una tormenta a mediados de mayo calándonos los huesos a ver de qué pasta estábamos hechos. Les respondimos, vamos del palo así de hippie revolucionario, colega. Por cada gota tuya veremos cambiar mil veces el cielo. Hoy día la escena de la poesía está más montada. Pareciera que una vez hubo un camino, pero en realidad fue un estado de gracia. Encontrarnos los compinches como polimán. De adolescente no podías imaginar, no podías saber si tendrías la otra que tienen en las películas, donde todo va rodado, pero pues sí, era tu piel y tu cadencia. Escan y yo dando vueltas, pisándonos el uno al otro en las zapatillas, en las farolas del 2D. De un salto, era un mástil. Él hace ruido al masticar. Es un tipo que saluda con decisión y respeto a quien tiende la mano. Ella es la telepatía, los jabones, las piedras de protección, tus hombros, la suavidad. Mis gemelánimas, pati y escano. Mirad bajo la suela la huella que nos dejó este barrio. Comprender que no sabíamos lo que estábamos haciendo de haberlo sabido, quién sabe qué hubiéramos hecho uno. Quienes íbamos a ser y quienes éramos ya. En eso consiste la reminiscencia. En sentir que ya estuvimos aquí antes. Dejamos algo más que el alma en toda aquella angular. Gracias. 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 Gracias.